Hola diamantes espero que estén de lo mejor ciño, en este nuevo vídeo vamos a hacer un análisis a los primeros trailers de cada película The Cars, en resumen al primer trailer The Cars 1 lanzado en 2005, al The Cars 2 lanzado en 2010 y el The Cars 3 lanzado en 2016, la verdad aunque no pareciera ocultan varias cosas interesantes, tienen muchas diferencias con el resultado de las películas finales y por esto tienen varias curiosidades, como por ejemplo el McQueen Beta, que algunos deben saber que lo odio por ser feo el weón, pero ahora si como siempre si les gusta este vídeo den like, suscríbanse si les gusta lo que subo, síganme en las redes sociales y empecemos con el vídeo. Para empezar primero lógicamente hay que ir con el primer trailer The Cars 1 y de la saga en general, este trailer fue lanzado en 2005, al principio del trailer podemos escuchar la música de bichos por alguna razón y vemos un auge rojo volando, una cosa rarísima tomando en cuenta que todos los animales en la saga The Cars tienen formas de autos o aviones, pero se puede dejar pasar ya que tal vez aún no tenían muy bien pensado el concepto de que todos fuesen autos, si continuamos vemos que Mate golpea al Bumblebee y se le pega en el parabrisas, algo que pone triste a Mate y el rayo le dice que no es para tanto, Mate le responde que no puede ser peor y justo un encambre de Bumblebee choca con el querido rayo y el Mate se parte de la risa, perdona Mate, eso nunca pasó, un inicio medio peculiar pero pues es normal tomando en cuenta el contexto, aún así este trailer no acaba y falta otra parte mejor, la parte buena comienza cuando enfocan una carrera donde vemos a 17 autos bastante agresivos, disputando el liderato y al McQueen Beta que es feísimo, que idiota diseñó esta cosa, pero lo que más llama la atención de esta secuencia son las animaciones y personajes, la animación es demasiado diferente al resultado final, mucho más simple, primitiva y fea siendo honestos, al igual que los personajes, pareciendo hasta un juego de Nintendo 64, por eso se cree que esta parte era una escena descartada muy antigua de Cars, y no están equivocados ya que probablemente para no desperdiciar este fragmento de prueba, pues decidieron igual agregarlo al primer trailer y por eso encontramos muchas curiosidades, curiosidades, como había dicho podemos ver a la beta del Rayo y Chick que tienen enormes diferencias respecto a sus versiones finales, en el modelo, diseño y hasta patrocinadores, el Rayo se supone que es el corredor rojo número 57 ya que originalmente tendría ese número haciendo referencia al año que nació el director John Lasseter, pero al final lo cambiaron por el número 95 para homenajear el año en el que salió Toy Story, otra diferencia muy notoria es que en vez de patrocinar a Rostys, patrocina a Corrosión Seal, el cual ni siquiera existe en la película final y como dato muy raro, en el lojo del patrocinador hay una foca, un animal real otra vez y el querido Chocas, se supone que es el corredor verde número 13 patrocinado por Nitroade, patrocinador que si aparece en Cars 1 y que terminó usando el corredor Aiken Axler, lo único que al parecer si mantuvieron son los colores y aptitudes, por ejemplo la beta de Chica hace trampas, y el Rayo es el protagonista ya que además de tener más importancia lo vemos siempre primero en la carrera de estos autos feos XD del Ray si que no tenemos rastro, dando a entender que probablemente no iba a existir, o sea uno de los mejores personajes no estaría. Me alegra que decidieron atrasar la película un poco más, la pista se llama Charlotte Motor Speedway, que tiene cierto parecido con Palm Speedway de Cars el videojuego pero al final no son lo mismo, también todos los corredores tienen el mismo modelo, viéndose muy flojo visualmente y también podemos encontrar más patrocinadores que si aparecieron en la película final como Trump, Fresh y Vitoline, y otros que tal parece si fueron descartados que son Jumbo Pretzels, Papa Rivera y Hidden City, otra diferencia es el movimiento de los personajes que se ve mucho más expresivo, al hacer gestos se mueven de una forma muy caricaturesca, no sé pero para mí se ve muy chafa y bizarro, agradecer que cambiaron ese estilo también y un dato muy relevante es que en un auto, vemos dos patrocinadores que son Bichos y Toy Story 2, esto es muy importante ya que nos ayuda a saber en qué año se realizó esta cinemática tomando en cuenta que Bichos y Toy Story 2, son películas de 1997 y 1998 respectivamente, o sea lo más posible es que esta escena se hizo entre 1999 a 2001 y Cars al final fue lanzado en 2006, por eso entendemos que la animación sea tan chafa, ya hablando de lo que pasa en la escena y carrera, pues empezamos muy al estilo como la primera carrera de Cars 1, con ángulos y cambios de cámara muy parecidos, en un momento también vemos una parada de Pits, o como la Beta de Chick lanza volando a uno de los corredores, y ya cuando está por terminar la carrera el Chick Beta intenta quitarse al rayo, pero el rayo Beta no era boludo y lo empuja ganando finalmente y por alguna razón aparece Luigi moviendo la bandera a cuadros, después de esto nos damos cuenta que McQueen y Mate veían una película, pero a mí no me engañan, esto es claramente una excusa para no querer desperdiciar esa carrera XD, la verdad es un trailer muy interesante para haber sido el primero de la saga y nos damos cuenta de los tremendos cambios, y evolución que hubieron para finalmente realizar la icónica película de Cars, pero pues ahora pasemos con el primer trailer de Cars 2. Con el primer trailer de Cars 2 no hay mucho que sea interesante, pero si hay unas cuantas curiosidades ya que vemos a Mate y Rayo rodeados por punteros rojos, como si estuviesen en una misión de espías, esto es extraño tomando en cuenta que el rayo nunca forma parte de los espías en la película final, por eso se me ocurren dos teorías, en un inicio tenían pensado que McQueen además de competir también estuviera involucrado con los espías, o simplemente Pixar nos vendió humo con esta mamada XD, ya que hay algunos posters como este que también nos daba a entender eso pero al final no ocurrió, de todas formas el trailer es de 2010 así que cabe la posibilidad que no tuvieran el guion listo, además el rayo sigue usando el diseño de Cars 1 en este trailer dando más sentido a lo que digo, pero pues no hay mucho más que ver en este trailer ya que no es largo, si hablamos del segundo trailer vemos que Lewis Hamilton utiliza otro diseño al que usa finalmente y hay una escena del rayo diciendo Kuchau la cual no aparece en Cars 2. Pero pues como ya no hay mucho más que destacar pasemos con el primer trailer de Cars 3 del que hay mucho material. El primer trailer de Cars 3 es un caso muy curioso aunque no parezca ya que como sabemos es sobre el choque que tiene McQueen, pero tiene muchas diferencias con el resultado final, primero vamos con los cambios menores como por ejemplo los diseños de McQueen, ya que en el trailer lo vemos llevando el diseño que usa posterior al choque, pero en la película final ocurre con el diseño que McQueen tiene al principio, también apreciamos otros ángulos de cámara como al Storm subiendo puestos y la similitud de planos con la introducción de Cars 1, al final toda esta escena ocurre sin cortes, pero tal vez esta escena del trailer hasta pudo ser el principio de la película por como se presenta, o no más solo lo quisieron hacer para que el trailer se viera épico, pero lo más notorio a simple vista es el cambio de iluminación ya que en el trailer está todo nublado y con un tono gris como si fuese el mismísimo GTA 4, posiblemente el mejor GTA, dando un toque muchísimo más oscuro y dramático, aunque finalmente como ya todos sabemos decidieron hacerlo en la noche y sin la niebla dramática, honestamente dejarlo como en el trailer pudo haberle dado más seriedad a la escena ya que hasta se ve como si fuese una película mucho más oscura, el ambiente nos transmite esa angustia de que algo trágico va a pasar, incluso vemos como todo está más sucio, tal vez lo cambiaron para que pudiese ser vista por todas las edades, aunque aún así podemos ver que Cars 3 si mantuvo un poco de ese ambiente ya que comparada a las películas anteriores es mucho menos colorida, con esto ni me imagino como pudo ser Cars 3 en un inicio, hasta el público lo vemos posicionado de una forma peculiar, así que acá les pregunto que piensan sobre todo esto, hubiera sido mejor ver Cars 3 como en el trailer o como terminó siendo finalmente, me gusta la verdad que cada trailer de Cars oculta muchas cosillas interesantes, así que concluyendo si les gustó el vídeo no olviden dar like, suscribirse si les gusta lo que subo, seguirme en las redes sociales y ahora saludaré a los comentarios con más likes del último vídeo, saludos para Diego Osorio Baños, FDP, Diego OI, Boris79 y Gacha Gamer Gold, muy buenos comentarios diamantes y hasta la próxima.